Con mi burrito sabanero voy camino a Belén Si me ves, si me ves, voy camino a Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ves, si me ves, voy camino a Belén Si me ves, si me ves, voy camino a Belén Con mi burrito voy cantando y mi burrito galapando Con mi burrito voy cantando y mi burrito galapando Si me ves, si me ves, voy camino a Belén Si me ves, si me ves, voy camino a Belén Tuqui, 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 tuqui ¡Apúrate mi burrito! Ya vamos a llegar Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 tuqui ¡Apúrate mi burrito! Con mi burrito sabanero voy camino a Belén Con mi burrito sabanero voy camino a Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén Si me ven, si me ven, voy camino a Belén El lucerito mañanero ilumina mis anderos El lucerito mañanero ilumina mis anderos Si me veen, si me veen, voy camino a Belén Con mi cuadrico voy cantando y me buscador al opondo Si me veen, si me veen, voy camino a Belén Si me veen, si me veen, voy camino a Belén Dukidukidukidukidukidukidukidukidukidak Avurate mi burrito y ya vamos a llegar Dukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidukidak Avurate mi burrito vamos a ver atlerour Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.